Buenos días, chicos. La metodología para trabajar en este tiempo va a ser la misma como la que veníamos desarrollando acá en la escuela. Trabajaremos en el libro, en el cuaderno y desarrollaremos actividades lúdicas. Para ti hoy vamos a iniciar con un tema nuevo. El tema es la mayúscula. Y vamos a hablar en qué casos se debe utilizar mayúscula y en qué casos no. Para iniciar, como primera regla de la mayúscula nos dice que siempre al inicio de un escrito, la primera letra debe ser mayúscula. Siempre que vamos a iniciar cualquier escrito, la primera letra debe ser mayúscula. Ejemplo, estábamos María y yo jugando. La primera letra debe iniciar o debe ser la E mayúscula porque la regla nos dice que siempre al inicio debe ser comandita. La segunda regla nos dice que siempre después de un punto, la siguiente letra o la letra que continúa debe iniciar con mayúscula. No importa que sea punto seguido, punto aparte, punto y coma. La siguiente letra después del punto siempre debe ser mayúscula y no nos debemos olvidar de estas reglas. Y como tercera y última regla nos dice que los nombres propios siempre deben iniciar con mayúscula. Pero existen tres tipos de nombres propios. Estos son de personas, animales y cosas. Si yo digo, estábamos Juan y yo sentados jugando, el nombre Juan es un nombre propio. Así que al inicio de su escritura, del inicio, con mayúscula. Si yo digo, el león Ale está en el zoológico. Ale es un nombre propio porque no es un león cualquiera. Tiene su propio nombre. Así que su nombre debe iniciar con una letra mayúscula. El oso Cucú también tiene su nombre. Toca iniciar o debe iniciar con mayúscula su nombre. Ahora hablemos de lugares con nombre propio. Si yo digo, voy a ir al zoológico de Barraquilla, el lugar que voy a ir es Barraquilla. Y Barraquilla es una ciudad con nombre propio. Entonces al iniciar su nombre debe escribirse con mayúscula. Espero que hayan entendido el tema, lo quiero mucho y vamos a ahora desarrollar un ejemplo de tema. Chicos, para finalizar la clase aquí tenemos un texto. Pero este texto no está cumpliendo con las reglas básicas de la mayúscula. Entonces entre todos, ustedes me van a ayudar desde allá, vamos a corregirlo a la manera que debes, o a la manera que de un inicio se debió escribir, ¿ok? Entonces aquí nos dice, mañana visitaré a mis hermanos Sara y Andrés. Ellos viven en la ciudad de Bogotá. Una de las reglas principales o la primera regla nos decía que siempre al inicio de cada escrito la primera letra debe ser mayúscula. Entonces quiere decir que esta letra debe iniciar, esta N debe ser mayúscula. Entonces vamos a corregirla y llevamos una. Mañana visitaré a mis hermanos Sara y Andrés. Nos dice que para nombres propios la primera letra debe ser mayúscula y como podemos observar estas letras son minúsculas, miren. Entonces vamos a corregirla. Sara y Andrés. Y tenemos un punto. Ellos, pero recordemos que la segunda regla nos dice que después de un punto se debe, la siguiente letra debe ser mayúscula. Entonces corrijámoslo y pongamos la E mayúscula. Dice, ellos viven en la ciudad de Bogotá. Bogotá es un lugar. Tienes un lugar con nombre propio. Nos está diciendo cuál es el lugar que va a visitar Bogotá y está con minúscula. Entonces lo corregimos y debe ser con mayúscula.